Para este lunes, más o menos 1.100 cabezas, de los cuales 700 gordos, unos 320 novillitos, 170, 180 vaquillonas, 50 toros y unas 100 vacas gordas, y 400 de invernada, la mayoría terneros. En cuanto a lo gordo, el consumo, novillitos y vaquillonas, muy buena hacienda, muy bueno. Yo pienso que los precios del gordo están tranquilos, porque así ocurre también en el mercado de Liniers. No hay venta de carne, está muy frenado, así que no creo, por el momento, no creo que haya mejoras en los valores del gordo. A partir de las 10, como siempre, como todos los lunes.